muy buena gente qué tal estáis bienvenido de nuevo más a un capitulito de cop of sus y más capítulo número 16 el anterior capítulo fue un mensaje en llamar que ayudamos al coro a dar un paseo por ahí y ahora vamos a hacer otra misión principal que quieres tú me quema no vamos a dar más vueltas vamos a seguir con el diario venga relatos diarios de chin los que en estado llevo no nos queda más bueno si no es que más pero bueno los muros de yarikawa recluta gente de gol por manjarito esta es la que vamos a hacer ahora los muros de yarikawa equipo que tenemos munición he comprado humo no sé si había dado cuenta pero he comprado esto bomba de humo hemos comprado una verajosa bomba de humo perfecto colecciones artefactos aquí hay un montón de mariconadas hay un montonazo aquí perfecto esto ya lo veremos más de diario pues estamos aquí tenemos relato de susina tenemos unas cuantas para hacer relatos míticos también tenemos unos cuantos para hacer pero nos vamos a ir a este al diario que es el que tenemos que hacer venga donde está esto 800 metros está está facilito está facilito no está muy mal que digamos vamos a coger nuestro caballo y vamos a ir a ello y una y cuarto porque me voy venga pregunta con una cerca de la fortaleza de yarikawa tengo entendido que son tres actos nosotros vamos por el segundo acto un poquito ya avanzado vale el segundo actor un poquito ya avanzado te reviento no he reventado mucho vamos por el segundo acto y un poquito avanzado esto que es nos enfrentamos a ello venga sí porque hay cosas ahí hay cositas ahí vamos por fin hombre por fin y a otro también 2 dos o de que es chalao, ahi lo llevas pechitas para mi mejora de armadura disponible tenemos una mejora de armadura y mi caballito donde esta voy a coger ese, nos llevamos el mío tío que es más chulo venga, vamos bien por aquí voy tirada de reverde, territorio mongol tírale, tírale que esto no lo quiero hacer ahora no, 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 me dejáis en paz que no quiero hacer nada venga, venga, venga tírale un poquito ahí vamos bien si, estamos a 240 metros, tenemos que ir en busca de yuna un segundo de ellos los muros de, como se llama, donde vamos Yarikawa lo suyo, lo guapo de estos sitios es que se llama Yarikawa y se escribe Yarikawa, no como en otro sitio que es en otro juego que es un puto coñazo los nombres nos estamos alejando por aquí arriba si, si digo yo una cosa, el pajarito este nos va a llevar o que arriba que es que vamos despacito campamento de refugiados hemos encontrado un campamento aquí de refugiados, tío que quieres tú, tío vamos a buscar aquí porque el pajarito me ha traído hasta aquí será por algo, digo yo, ¿no? ¿qué hacéis? ¿qué te pasa? hemos llegado a otro campamento sí, unas pocas capacidades de disparo, ¿verdad? bomba de humo, bomba pejosa, necesito más esto para vos solo lo mejor gracias ahí está yuna ¿y aquí qué? no me gusta lo que tienes, tío nada, ya la iremos buscando sí, 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 aquí estoy ya tía tonta, tío los mongoles asediaron Yarikawa no se puede entrar reclutar a los antiguos rivales del señor sí, no iba a ser fácil más ahora ahora también necesitan aliados piénsalo les ayudaremos con los mongoles y nos lo devolverán necesito su palabra antes de luchar pero no podemos entrar no, sí que podemos hay una entrada oculta de cuando éramos niños aunque siga allí no podemos alcanzarla hay que intentar sé de un lugar desde el que buscar cómo sortear el asedio pues a ver dónde nos dicen no tenemos que ir venga, vamos es extraño volver después de tantos años mire donde mire me trae recuerdos no mires tanto entonces ¿estabais aquí cuando estalló la rebelión de Yarikawa? no nos fuimos antes cuando éramos niños ¿os fuisteis con vuestros padres? algo similar tengo muchas, muchas ganas no sé si cuando llegáis a ver este capítulo van hacia la aldea que pases déjalo que pase, no, Yuna se fueron bueno, pues como iba contando no sé si después si cuando llegáis a este capítulo ya lo habremos empezado pero tengo ganas de jugar a Days Gone lo tengo ahí a medias y de empezarlo y subirlo al canal tío me apetece pasa que es un juego largo también pero uno debe afrontar su pasado no sé si vamos a subirlo ya puede ser que sí, no estoy seguro puede ser que sí se haga puede ser que sí se haga ¿ves el río? cerca de las murallas si llegamos allí me encargaré del resto no podemos burlar a un ejército y si encontramos la entrada si nos ven los mongones los sentenciaríamos a muerte Taka arriesgue la vida con tu metalogia ahora debes confiar Taka no seas tonto ¿eh? porque te ayudé no veo forma alguna de llegar hasta el río habrá una forma las murallas no aguantarán contra tantos Bahía Zamo cayó Yanikawa lo hará conozco a estas gentes preferirían la muerte a la esclavitud podríamos enfrentarnos a ellos moverlos de ahí por favor no demasiado arriesgado oír Taka la entrada oculta estaba por allí tras el árbol blanco ojalá no la hayan encontrado ¿qué hacemos? ya en el agua debería ser sencillo encontrar la entrada sin ser vista ¿ese es el plan? cruzar a Hurtadilla es el mayor campamento mongol que haya visto y esperar que la entrada secreta que usamos de niños siga allí sí no te alejes Taka así será vamos y que haya arriesgado mi vida por volver a este agujero esto fue idea tuya he de probar mi valía ante tu tiempo ganarme el pasaje fuera de la isla a mí me gustaba eras muy joven para saber cómo era Yanikawa es mal sitio para una chica sin arroz que echarse a la boca ¿por eso fuisteis? no nos metí en problemas no fue culpa tuya si nos cargamos al gilipollas a este nos cargamos al gilipollas a este y nos cargamos a este que me ven que me ven que me ven que me ven hostia tia es que me ves no sé cómo lo vamos a hacer y no es broma no sé cómo lo vamos a hacer no es broma estamos aquí tirados tío es para allá tío ¿quién me ha visto? vale, 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 vale vale, vale que me ve que me ve el río está ahí detrás tío coge la puta mierda de las provisiones venga, vamos por aquí, por aquí venga, venga que lo hemos hecho bien uf, allí hay gente que bonito tío y le están dando uso explica por qué han aguantado tanto bueno cuando subamos dejad que hable mi hermano y yo nacimos aquí ¿os vieron los mongoles? no mas estamos aquí para acabar con su asedio primero dime el nombre del samurái caído al que le has robado no es un ladrón es el fantasma el fantasma no le pica a la voz y estas que tiene tío si son jovencitos se ven jovencitos y tiene voz de viejo aquí vamos todos armados avisa al gobernador en seguida Uji Masa ese era el nombre del hijo más joven del señor Yarikawa pero mi tío disolvió su clan cuando lo derrotó siguen dirigiendo el lugar extraoficialmente tu tío aplastó una rebelión y creó una generación de personas que odia el clan Sibura los mongoles cruzan el puente los tres seguidme y no os alejéis ¿qué ocurre? hay alboroto en la puerta nada bueno es su líder se dispone a atacar averiguemos qué quieren qué queréis amarmen gentes de Yarikawa soy Temuge líder de estos guerreros aprendí vuestra lengua para poder ofreceros un futuro abrid las puertas antes de que hacemos la bandera negra y mostraremos gran piedad son muchos rehusad y conoceréis la miseria más horrible elegid un futuro Yarikawa son muchos tío llave ya ve regalos quiero hacerle una visita al espadero yo quiero coger aquello no me deja tío señor 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 sakai ujimas sarkakami jamás hubiera pensado que el sobrino del señor suura era que sueño no tener cuidado uos castigará como castigó a mi otrora gran familia por incitar una rebelión contra el jito eso fue hace años ahora tenemos problemas más graves ¿quién es? ¿sierva vuestra? yo nací aquí ¿mas asistís al clan sin? no yo lucho por el señor sakar por el fantasma podemos ayudar a levantar el ases a kandam el señor shimira pide nuestro apoyo los mongoles desean conquistar las islas perderán el interés en los islas y Yarikapua sobrevivirá como siempre podría habernos ido hablemos con takar huyima es un nefis se le puede convencer toda la isla y Yarikapua es la siguiente si eso no le contente bandido brutal ¿dónde hay que ir? hay, hay más regalos tío no hay más, ¿no? bueno, anda nos vamos tío, yo no sé quién coño son los que dicen que este juego es brutal tío si tenía metal de sobra le dejaba a mi hermano jugar adiós adiós el espadero se acordaba Shinsuke falleció ese es su hijo ¿cómo os fue? Ujimasa cree que sobrevivirán al asedio el herrero dice que los mejores arqueros se fueron a luchar contra los mongoles desobedeciendo a Ujimasa llevan días desaparecidos si los encontramos tal vez nos ayuden a romper el cerco mongol y a ganarnos a estas gentes reunámonos en el viejo Yarikawa los buscaremos allí y Yarikawa verá como contraatacar los muros de Yarikawa tenemos un punto de técnica que nos lo vamos a poner ya sabe que os digo su hijo conserva la roca espérate aquí técnicas samurai, desvíos este, este, este que me tienen hasta los cojones los lanceros es muy pequeña yo la recordaba enorme vamos a ver diario de allí bueno, coño, cójala ya pasabas horas tenía que sacarte la pasta es por aquí ¿y cómo salgo? en el viejo Yarikawa ¿no puedo ir directamente? creo que sí porque aquí podemos viajar rápido es para aquí y para arriba estamos a 180 kilómetros 180 metros perdón 180 kilómetros los cojones lele por lo menos nos ahorramos un rato y no estamos ahí con los monger ¿qué te pasa a ti? no voy a coger tu misión seguidme, os lo ruego hay algo que debéis ver ¿a dónde me vas a llevar, tío? antes esta fue una hermosa granja el hombre que vivía aquí era un padre bueno y bondadoso ¿qué me vas a enseñar, Wadlu? o lo era hasta que los hombres de vuestro tío lo mataron y destruyeron su familia halló los restos calcinados Simura recibirá vuestra cabeza guardad las espaldas matarlos sí, es que ya estoy ya... sin sentido se aferraban demasiado al pasado sois muy tontos, tío si es que sois muy tontos eh, eh, eh vale, vamos hola, Yuna un puto caso te ha hecho se me cae el mando inservible que he muerto buscamos soldados desaparecidos no estás preparado puedo aprender y no seré un estorzo bien pero ten cuidado y obedece a tu hermana sí, mi señor ¿algo de los arqueros? los de aquí los vieron en esta zona nosotros no investiguemos ay el cobarde de Yarikawa ¿alguien nos mató? nosotros no ahí, allí huellas aquí huellas unos tres cuatro hombres ¿sabéis a dónde fueron? averiguemos veníamos aquí a atrapar grillos una vez a la semana y les entrelazábamos jaulitas de bambu ¿recuerdas por qué veníamos a coger grillos? no para alejarnos de madre cuando se enfadaba y buscaba a alguien a quien culpar aquí te mantenías ocupada ¿y ese qué hace ahí? ¡hostia! desapareció ¿qué fue? ¿dónde va? ¡Juanlu! aquí no es huellas ¿para qué? aquí siguen las huellas la huella de Yarikawa se ha cortado por la cara las conversaciones las huellas llevan a la casa ¿no vivía un samurái aquí? ganó un combate contra ese luchador ¡taca! ¡taca! suéltame tío suéltame ya está comprobemos la casa leñazo me ha pegado tío se ha mirado gozas han estado durmiendo y los ojales se trató el oso casi demora su comida tal vez por eso sigo vivo no está tan riendo pues tiene toda la pinta de que sí cuerdas de flechas cuerdas vi el pegamento los arqueros estaban aquí ¡Jin! ¡Taca! ¡Tengo algo! la leña aún sigue caliente la leña arde vale, ¿ahora qué hacemos? busca cerca de la hoguera y tan cerca robaron barriles explosivos mongoles esta gente me agrada hay un rastro que hace un momentillo no estaba hay un rastro que hace un momentito no estaba pero bueno pero bueno no pasa nada ahí están subiendo la colina hacia el barranco están agachados por algo agachad las cabezas y no gritéis y yo no lo he visto todavía ah, vale, están ahí acércate los arqueros los arqueros son ellos, ¿no? acércate los arqueros un samurái ¡vivo! ¡venid aquí! anda, mira ¿sois los arqueros de Yarekawa? lo que queda de ellos los mongoles nos atraparon saqueando un campamento apenas logramos huir ¿y los demás? capturados su rastro acaba aquí los liberaremos parecéis saber valeros solos mi nombre es Daikoku Jin Sakai Sakai, mientras no seáis un Shimura sí, sí los mongoles se preparan para moverse va hacia una guarnición al otro lado del viejo Yarekawa ataquemos antes de que se vayan ahí están los arqueros con buena salud cuanto antes los liberemos mejor es mala idea lanzarse al ataque sabemos a dónde van podemos emboscarlos por el camino el terreno no es bueno para eso en el viejo Yarekawa hay tejados a ambos lados del camino podemos usar los explosivos robados los encontrasteis, eh me gusta como pensáis se la vi de a la mitad del camino no vamos nos antes que los mongoles si es que han dejado los barriles en mitad del camino para no verlos los mongoles vienen hacia aquí Takai, entra en una de las casas no, me quedo aquí fuera también puedo luchar el Taka el Taka me va a dar un un lío me va a dar un disgusto Taka ¿tienes miedo? no no mucho un poco Yuna jamás tiene miedo vos seguramente tampoco sé que no lo parece pero todos tenemos miedo alguna vez claro incluso Yuna ¿y vos? yo no cuando los mongoles capturaron a mi tío temía perder a la familia que me quedaba así se siente tu hermana contigo sin ella estaría muerto estaría muerto y sin mí habla con Taka flecha para mí ahí están dispararé a los barriles cuando estén cerca señor Sakai no estoy listo puedes hacerlo Taka toma tu miedo y úsalo sí ahora mi señor aún no casi el lío ya están bastante cerca ¿no? ¡Sin piedad! si queréis luchar ¡Luchemos! ¡Aplastado! me has trozado yo solo tío lanza, lanza ¿cuál será tío? vamos a ir probando la nueva ahí está mi perro dándome por culo también el perro no parece más tonto porque no trena tío que si entrenara este es mío este es del vecino pequeño lío ya es que ya tío es que es un rollo la cámara es un puto rollo tío la cámara es lo es lo peor del juego estoy en media de rollo pero la cámara es lo peor del juego tío es lo peor del juego tío pero es que ese no era mío ¿Qué es aquí? ¡Mamá por culo! Habla con Daiku. Daiku, ahora hablo contigo. ¡Flechas! Ha puesto el mongolo de mi perro a ladrar por la cara, tío. ¡Buen trabajo, Daiku! Volved a la fortaleza de Yerikawa. ¡Sin demora! Sé que sois un Sakai, mas no mencionasteis ser el fantasma. Contaremos con vos contra el asedio. Si huye más a la cepta, me aseguraré de ello. ¡Gracias! ¡No! ¡Y yo qué me lío! ¡Taka! Ve con Daikoku. Tengo que hablar con Yerikawa. ¡Nos veremos en casa! ¡Ve con Daikoku! ¡Daikoku! ¡Ve con Daikoku! ¡Taka podría haber muerto, Yerikawa. Lo vi caer. Está bien. Actuó a la perfección. No debería haberle dejado. Yona... Sé que quieres protegerlo, pero lo estás coartando. Taka no es un guerrero. Pero lo será. No conoces a mi hermano como yo. No podrás defenderlo siempre. Yo decidiré por Taka. Tú, ocúpate de tu familia. Uf, la yuna se está rebelando. Tengo que volver. Normal, estás tocando al hermano, tío. Tengo que acabar con el asedio. Nos veremos allí. ¿Qué? ¿Mucho la misión o tampoco? Que si le tocas al hermano... Y ese todavía está llorando. Tenemos otro punto de la étnica, de puta madre. Podemos saber. A ver... El diario. Recluta gente de Yerikawa. Los fantasmas de Yerikawa nos quedan. ¿No? 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 No sé. Ahora se ha actualizado, tío. Es que vaya, vaya. De verdad. Vale, sí. Equipo no. Técnica. No me mola. Esta es que no me mola. Pero esta... La vamos a ir consiguiendo. ¿Qué? Bueno, venga, vamos a seguir la otra misión, ¿no? No, 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 no te vayas, que por aquí no es. ¿Qué pinta Takai allí ahora, tío? Sí, espérate. Tú no tienes nada, ¿no, guardo? Anda, que te desfolle. ¿Qué me ha dicho? Takai. No, está allí. Taka, Yarikawa tiene posibilidades debido a nuestros afanes Deberías estar orgulloso Eso espero, mi señor Los mongoles se impacientan fuera Les mostramos que Yarikawa no se rendirá Ahora quieren venganza ¿Atacarán esta noche? No Nos harán pasar una noche entera y atacarán mañana Cuando estemos exhaustos Descansa mientras puedas Descansa, Taka Que mañana nos espera un día duro ¿Dónde estás? Reúnete con Yuna Venga, vamos a ver a Yuna ¿Hay algo? Nada Hola Eh, ¿qué te pasa? Daikoku Daikoku Nada, Daikoku Bueno Yuri, ¿dónde estás? Churi ¿Estás arriba? Tío ¿Quieres subir, tonto? Mira Joder Te has despertado Mataron a los samuráis ¿Qué podemos hacer siendo granjeros? Hay que intentarlo Esto no va a acabar, Vi Creo que tú lo necesitas más Kenji se pasó el resto del día con una sandalia puesta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Madre mía Es terrible Le encantaba a mi madre Se lo pimplaba como el agua Menudo disgusto cuando se le acabó Nos gritó ¿Dónde está mi té? Parece que tenía carácter Le rompió el brazo a Taka con seis años Tuve que llevármelo Madre que la parió Nos alejamos de ella lo que pudimos Lo encontraron un mes después Traba el perro, tío Mirada en la calle Fuiste valiente al protegerlo A veces La única opción Es alejarse de lo conocido Hazle algo ahí, hombre Haced vuestras cosillas Mañana podéis estar muertos Y no vais a hacer nada final Quítate el casco, hijo A Jin, hijo, levántate Pase lo que pase Nada de retirar No, no Ya, vamos a por ello ¡Voy! ¡Taka! Aquí está, aquí está ¡Voy, voy! El primer leñazo me lo he llevado yo Ahí lo he llevado Otro menos Ahora, ahora, ahí, ahí Fuera Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Hostia, no me he visto a este, tío Tío, que me he equivocado, tío Me voy a sacar ahora De estas fotos y todo Tu casa, cabrón ¿Qué puerta? Repeleros de Yarikawa ¡Defended la posición! ¡Yuna, conmigo! ¡Repeledlos! ¡Defended la puerta! ¡El fantasma! ¡Cúrate! ¡Que te quema, coño! Eh, aquí arriba Tío, que me he quedado enganchado, tío ¡Que no atraviesen los muros! ¡Arqueros, arqueros, detenedlos! ¡Me va a reventar! Porque no he visto, tío ¡A tu casa, tío! ¡A tu casa, tío! ¡Hala! Recogemos, recogemos Y a este lo matamos Y recogemos Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, gilipollas ¿Qué hace disparando allí? ¡Vamos a ver! ¡Venga, yurikawas! Acá está el 281, yurikawa ¡Se repliegan! Apenas los lastimamos ¿Qué trae? ¿Atraernos al exterior? No Conténlos lo que puedas Y retírate a la fortaleza Me ocuparé de las armas de asedio Debería ir contigo No Te necesita No Conmigo no vienes Tenemos que ir por allí ¡Tenemos que ir por allí! Tenemos que ir allá arriba Bien, bien, bien 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 Europea Fuera Otra mana Cuefaré las armas Reparés las armas Aquí Quное Cuento En mi 장이 En el Bien Yurikawas que me matan me he liado, tío me van a matar, colega me van a matar porque esto es lo que yo busco que destruye y los kunai bomba tenemos kunai, tío kunai hostia, el gordo no hay, tío tío, ya de verdad tío, 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 tío otro voy a estar acostando, eh los han atravesado más aún podemos expulsarlos no sería fácil volver a la fortaleza vuelve a la fortaleza yo vuelvo maldición ese es el general de Muge suena cerca de la fortaleza combate cerca no 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 salta salta por la por las pamprinas por las pamprinas huye huye tío, salta aquí, hombre venga venga, vamos abre la puta puerta esto va a ser un combate esto va a ser un combate, gente de Muge, lucha el fantasma Kothun me recompensará por tu cabeza con escudo tiene escudo tiene escudo, vale soy Jin Sakai y he matado invasores como tú por toda nuestra isla nuestra sangre regará la isla si no super cuidad ote no no obtendrás recompensa de Kothun si mueres ESO FUERTE y YA se te acabó me va a matar, tío me va a matar Ahí, ahí, vamos bien Vamos bien Ahí está Ahí, ahí ¿Qué ha dicho? Guau Buenísimo, tío ¡Qué guapo, tío! Pueblo de Yarikawa Cajada todo mongol a la vista Sin piedad Por Yarikawa Vamos Estaba pegado, tío Qué hijo de puta Eso Bueno, no pasa nada Qué guapo es todo esto, gente Bueno, gente Voy a ir decidiendo para ir el capítulo de hoy Os dejo con las cinemáticas Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besito a todos Chao Salvamos la ciudad Ahora Salvaréis la isla Junto al señor Simura No somos soldados ¿Quién los ha matado? ¿Quién desbarató su asedio? ¿Quién salvó Yarikawa? Nosotros No podéis quedaros aquí Viéndonos venir con los mongoles Negáis ser soldados Aun siendo guerreros Podemos vencerlos Y salvar nuestro hogar Siempre que estemos unidos Peliculero total Peliculero total Pues ahora sí, gente Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Un fuerte like Compartir por ahí Siempre que podáis Y muchísimas gracias Por haber entrado A Rincón del Fiquilín Nos vemos en el siguiente Hasta otra